¿Qué me vas a dar, chiquitito? No me gustan las campanitas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguna que a la más Pero déjame pensarla Aunque no prometo nada Pero tú también, si bueno Dime que me vas a dar Nadie va a poder perder Y hay quien viva de ilusiones Si otra persona pone lo que hace Yo también Yo también quiero ganar Gracias ¡Gracias! 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 No me gustas, no me gustas. Busca maneras de pensar lo que me quieres. Antes de tu llorar, me desplazas. Me gusta todo, me gusta. Me gusta tu estilo, me desplazas. Tu pecado, pecado fuera de tu lugar. Seguro de amor, tu cuerpo, pecado fuera de tu lugar. Como te gustas, no me gustas. Busca maneras de pensar lo que me quieres. Antes de tu llorar, me desplazas. Me gusta todo, me gustas. Busca maneras de pensar lo que me quieres. Antes de tu llorar, me desplazas. Me gusta todo, me gustas de ti. Ya no pienso mantener Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Me das la vida de placeres Y yo en mis esbelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Porque soy lo que soy Te vas a mirar Si lo mejor de tu vida La mejor de tu vida Se te escaparé Se te escaparé Se te escaparé Quiero que te entienden Y tú te comprendes Y sabes que así Quieres que la mujer Es de su meta sonre Por algo lo sé Yo estaba dispuesta A darte mi vida A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Eso no te duele A mí me duele a tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero que te entienden Y tú te comprendes Y sabes que hacer Quieres que la mujer Es que le someta su hambre Por algo a decir Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande Te la llevo